Para exigir que aparezcan con vida tres estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales y dos alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la Federación de Estudiantes Universitarios convoca a un paro de actividades en la Universidad de Guadalajara de la una de la tarde a las ocho de la noche este viernes, informó el presidente de la organización estudiantil Jesús Medina Varela. Pero en solidaridad estamos convocando a que el día de mañana la Universidad de Guadalajara estamos exhortando al rector general y a las autoridades de esta universidad a hacer un paro de labores general en solidaridad con esta situación. Y si se pueden sumar el resto de universidades de la zona metropolitana, sería un gran gesto de todas las comunidades estudiantiles ante esta situación tan lamentable. Además, el presidente de la FEU, Jesús Medina, confirma que se suman a la marcha que se efectuará el sábado de la Glorieta Niños Héroes a la sede de la Fiscalía General del Estado a partir de las 4.30 de la tarde. Por otro lado, Montealberti Serrano, coordinador de seguridad universitaria, dio a conocer la posible desaparición de un estudiante de 17 años de edad de la preparatoria número 4. El joven no llega desde anoche a su casa. Tenemos también la denuncia de otro joven de la preparatoria número 4 que no encuentran desde el día de ayer. Menciona a la familia que no puede presentarse como desaparecido hasta que no cumpla las 24 horas. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.